¡Va! ¡Four! ¡Four! ¡Va! ¡Va! ¡Four! 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 ¡Aplausos! ¡Uy, la hostia! Yo no he visto ahí de toda vida. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Nobles! Sí, sí, fuera, fuera. Sí, sí, fuera, fuera, fuera. 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 ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!